Mucho del cambio climático, ayer hacía mucho calor, hoy de vuelta hace frío. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto y específicamente cómo le afecta a los animales? Lo vamos a charlar con Claudio Bertonati, investigador de la Universidad Maimonides y asesor científico de la Fundación Azara en comunicación con la primera edición de La Voz de la Ciudad. Claudio, un placer. Sebastián Alonso y Amanda Pizarro, ¿cómo estás? Hola Claudio. Buen día Sebastián y Amanda, mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, se escucha mucho últimamente ahí, el tiempo está loco, el tiempo está loco, son las consecuencias también de abusar de algunas acciones del humano que sabíamos que en algún momento estos acontecimientos lamentablemente iban a llegar. ¿Cómo le afectan específicamente a los animales? ¿Cómo afecta el hábitat en el que viven? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo primero es que nosotros también somos animales y por supuesto nos afecta también como los demás seres vivos. O sea, el clima es uno de los factores que incide y define en gran medida cómo ocupamos los espacios de la superficie terrestre o el fondo de los mares. Entonces, si hay más temperatura, más calor o menos calor, eso afecta en cómo nos distribuimos en el espacio. En materia de cambio climático, nosotros tenemos impactos a distintos niveles o escalas. Hay impactos que afectan directamente a ecosistemas completos. Es el caso de los arrecifes de coral, las altas cumbres, las montañas, los glaciares, los polos, las áreas circumpolares, los humedales. Otra escala es al nivel de especies. O sea, afecta a grupos de organismos o seres vivos completos. Por ejemplo, el 30% de los anfibios del mundo está amenazado. Y una de las amenazas es que el cambio climático se suma a las amenazas tradicionales o históricas que ya tenían los anfibios, como la contaminación de los cuerpos de agua, como en el caso del cambio climático incide en desecar las áreas húmedas, los bañados, las lagunas, los ríos. Y los anfibios, como su nombre lo indica, anfi es doble. Anfibio, doble vida, tienen una vida en el agua y una vida terrestre. En el caso de las aves, por ejemplo, hablando del impacto en especies, las aves, muchas de ellas migran. Casi la mitad de las especies de la Argentina hacen migraciones. Esas migraciones sincronizan con la floración o la fructificación de las plantas. Si se adelanta entonces por el calor una floración, va a haber frutos y semillas antes de tiempo. Y cuando migren las aves, no van a encontrar su comida. Entonces, esto está pasando no solamente con las aves, que está bastante estudiado. Por suerte en la Argentina, la doctora Patricia Capionch, una investigadora que hace décadas que trabaja en aves migratorias, ha revelado que hay incluso un desplazamiento hacia el sur de las migraciones de las aves. Sí, Claudio, a ver, vos lo que estás diciendo es que detrás de este comentario muy clásico de estos días de mirá el frío que hacía ayer y el calor que hacía hoy, uy, llegamos a los 30 grados, hoy tengo un día de veranito, vamos a disfrutar. Detrás de eso hay un montón de animales que están sufriendo y que inclusive se pueden terminar extinguiendo a largo plazo por estas condiciones climáticas. Así es, porque les mencioné antes el caso de los anfibios. Por ejemplo, uno de los factores que está amenazándolos es la propagación de un hongo. Ese hongo, ante el calor, se propaga mucho más rápido. Y los anfibios en invierno están aletargados, con lo cual tienen menores defensas. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? O sea, esto afecta también a las tortugas marinas. Por ejemplo, cuanto más calor hace, el calor, la temperatura define el sexo en los reptiles. Es decir que, por ejemplo, una anidada de aves, una anidada de tortugas marinas o terrestres, más o menos por debajo de los 27 grados, van a implicar que esos huevos, incubados a esa temperatura, van a ser hembras. Y por encima de los 29, 30, serán machos. ¿Qué está pasando? En la península de Florida, por ejemplo, el 99% de las tortugas marinas nacidas en los últimos años son todas hembras. Entonces, está clarísimo que con todas hembras no se van a poder reproducir las especies. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Los ecosistemas se componen de especies. Esas especies cumplen funciones dentro de esos ambientes naturales que permiten que esos ecosistemas sean productivos. Mucha gente cree que un bosque, una selva, un desierto, un pastizal, una laguna, son áreas improductivas. Eso es un analfabetismo ambiental brutal. Porque esos ecosistemas producen oxígeno, regulan las temperaturas de su ambiente, producen fauna y recursos alimenticios o medicinales. Ahora, para que eso suceda, necesitamos de todas las piezas o todas las especies que operan para que la naturaleza funcione como una gran industria que produce. Entonces, cuando hablamos de perder especies, perdemos posibilidades productivas. Y de hecho, la Argentina este año, ustedes sabrán, está enfrentando pérdidas millonarias en materia de producción ganadera y sojera por las altas temperaturas que hemos padecido. Entonces... ¿Y Claudio? Así como esto se da... ¿Hay alguna alternativa posible con políticas que pueda tomar el gobierno? A veces parece como medio tedioso tener que volver a pensar en políticas que pueda tomar el gobierno, ¿no? Porque es como depender de eso nomás. Pero, ¿hay alguna vía, medidas concretas que se puedan implementar para cuidar a las especies? Porque es muy grave lo que estabas resaltando, ¿no? Si se altera la producción de algunas especies, obviamente eso cambia la ecuación, por decirlo de alguna manera, del ecosistema con todo lo que eso representaría. Claro, los países, incluidos nuestros gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, a escalas provinciales, no pueden tomar medidas, deben tomar las medidas. Esto es, si quieren que la Argentina salga de su crisis crónica, a las variables que está manejando en la macroeconomía, tiene que incorporar la ecuación ambiental. Porque en un escenario como el actual, la Argentina está en jaque en materia agropecuaria. Y para salir de ese jaque, necesita básicamente dos cosas. La primera es ampliar el número o la superficie de las áreas protegidas, es decir, crear nuevos parques nacionales, parques provinciales, reservas municipales, alentar la creación de reservas privadas. Y por otro, administrar con más inteligencia, con criterios de sostenibilidad, decimos nosotros, a lo que está fuera de esas áreas protegidas. Pero ¿a qué estamos asistiendo? A que si bien hay una ley, una ley de bosques, los bosques se siguen deforestando, legal e ilegalmente. Nosotros necesitamos interrumpir la tasa de deforestación ilegal, y por el contrario, no solamente ponernos contentos con que se detuvo lo ilegal, rehabilitar o restaurar los bosques degradados, porque eso nos va a permitir muchas cosas. Entre otras, contribuir a mitigar o estabilizar un poco las condiciones climáticas. Por otro, generar nuevos recursos para que puedan ser bien aprovechados. Pero un país como el nuestro, la verdad tiene una larga tradición en materia de improvisación. Basta revisar quiénes fueron los últimos ministros o secretarios de Ambiente de la Nación para darnos cuenta que en general no es nadie que conozca o que tenga experiencia o formación en la materia. No es un problema de un partido político, es un problema estructural. A ese problema estructural tenemos que enfrentarlo con políticas de Estado en materia ambiental también. Así como pretendemos que haya políticas de Estado en economía, en salud pública, en educación, tenemos que incorporar lo ambiental, porque nosotros, en este tipo de escenario tan cambiante, donde enfrentamos una crisis ambiental que es global y que la Argentina tiene una contraparte, decimos, bueno, necesitamos tomar medidas inteligentes, que no estamos viendo. No estamos viendo. La verdad es que la Argentina está sumando cada vez más áreas protegidas. Eso lo venimos haciendo bastante bien. Pero lo que está fuera de las áreas protegidas lo estamos destruyendo. Eso se habla mucho. Eso se habla mucho, Claudio. Y, a ver, por un lado tenemos la responsabilidad de los gobiernos, eso está clarísimo, pero ojo, ¿no? También veo que la gente, la ciudadanía, hay gente que tiene conciencia, pero son los menos. Es una minoría. O sea, hay también una responsabilidad individual que yo veo que se habla mucho, que ustedes como investigadores, como referentes, las instituciones, se habla de reciclaje, se habla de la no contaminación, en las cosas mínimas. Y a veces veo que también falta un montón de ese lado. No sé si son las escuelas que tienen que enseñarlo con mucha más fuerza, pero hay también, hay una responsabilidad fuerte de nuestra parte que a veces miramos para otro lado también. Sebastián, mirá, pusiste la mirada en el ojo de la tormenta para mí, porque es muy fácil echarle las culpas al cambio climático, es muy fácil decir, esto lo tienen que hacer los funcionarios públicos y tirarle la pelota a los demás y afuera de la cancha. La realidad es que todos los ciudadanos tenemos que adoptar también, como vos decís, una responsabilidad. Esa responsabilidad no implica inmolarse o atarse con cadenas a un árbol, sino ser un ciudadano responsable también desde lo ambiental. Yo, por ejemplo, en esta temporada invernal, otoñal que estamos atravesando, he visto en gran parte de Buenos Aires y en particular en el conurbano, podas brutales, podas que se parecen a la tala. Es decir, en un contexto donde sabemos que va a venir un calor veraniego que va a ser importante y que va a vulnerar más a los ancianos, a los chicos y a los enfermos, en lugar de replantar, reforzar el arbolado público, lo vulneramos también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, administrar los residuos para que, primero, consumir menos. Al consumir menos, vamos a generar menor cantidad de residuos. Separar los residuos. Tratar de, si tenemos balcones, terrazas, jardines, la vereda, plantar especies particularmente autóctonas de la región. No da lo mismo plantar pinos, paraísos, fresnos norteamericanos, que plantar ceibos, espinillos, salas, porque esas especies, además de contribuir a aliviar las inclemencias de las altas temperaturas, también van a servir para atraer a la fauna silvestre que vive en la ciudad o en los alrededores de las ciudades. Sí, me hace pensar también en Brasil, Claudio, que por árbol que se tala tenés que plantar, creo que dos o tres, lo cual me parece que es una medida muy interesante, ¿no? En pos de todo lo que estabas mencionando recién. Así que te queremos agradecer porque es muy interesante tu punto de vista como profesional, mucho más cercano al tema, para interiorizarnos más y no hacer la vista a otro lado, porque es algo que nos involucra absolutamente todos como nos quedamos con este último concepto. Así que fue un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero también que los docentes de todos los niveles nos ayuden no solamente a tratar qué es ecología, qué es biología de la conservación, iría a un paso previo, que es enamorar, volver a generar el interés y el amor y el asombro en los chicos para que esos chicos naturalmente se comprometan después cuando sean más grandes. Muchas gracias. Y vamos por eso. Muchas gracias, Claudio. Un placer. Gracias, Claudio. Muy bien. Ahí pasaba Claudio Bertonati, investigador de la Universidad Maimonides, asesor científico de la Fundación Azara. A raíz de lo que ya es obvio, este cambio climático que nos está respirando en la nuca hace rato, cada vez lo vamos percibiendo más. La semana pasada hacía mucho frío, ayer y antes de ayer hizo mucho calor, hoy de vuelta está fresco, claramente la naturaleza nos está mandando señales, nos está mandando alertas en relación a los hábitos, a las actividades desproporcionadas, ¿no? Sí. Del humano y que terminan afectando al medio ambiente, sobre todo con la emisión de gases, eso es lo que más afecta a la capa de ozono y lo que altera después también las cuestiones, las condiciones climatológicas como venimos percibiendo en los últimos días y que eso, a su vez, tiene un efecto en los animales, ¿no? como nos estaba comentando Claudio que, a ver, la temperatura define el sexo de cada una de las especies y por ende eso altera el proceso de reproducción, ¿no? con todo lo que eso implicaría. Así que realmente es para interiorizarse, para tenerlo en cuenta y para profundizar cada vez más sobre este tema. Yo me imagino justamente los investigadores y especialistas que esto lo vienen midiendo y ver la desesperación que te debe generar, ¿no? Ver como, lamentablemente, en este punto todo se va extremando, ¿no? Y las condiciones se van haciendo cada vez más complicadas para las especies. Debe ser desesperante porque mientras tanto ni los gobiernos ni mucha gente, bueno, acciona, Y acá también la autocrítica que me parece que hay que hacer, ¿no? respecto a la responsabilidad individual de cada uno y con pequeñas acciones, bueno, intentar aportar, ¿no? Por lo menos, o no restar ya porque el panorama es complicado, no restar a los ecosistemas, a seguir complicando la situación a muchos animales que dependen de esto, bueno, es un poco la situación que estamos viviendo y ojalá con aportes como aquí del entrevistado y referentes que se nota que además hay un compromiso porque no es solamente la vida de ellos o sus familias, es la vida, es la humanidad que va a sufrir las próximas generaciones. Todo mucho más complementario, veo mucha gente que tira la colilla de los cigarrillos en la calle, lo cual me pone muy nerviosa porque hay tachos por todos lados de basura y es algo muy sencillo como tirarlo ahí, ¿no? Digo, ya sin pensarlo a gran escala como una medida gubernamental, es algo tan simple como hacer las cosas bien. Así que, bueno, ya te contamos lo importante del cambio climático, las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!